Hola amigos, les saluda la doctora Mariana Alba. En esta ocasión me gustaría hablarle acerca de las emociones en nuestros niños, en los niños pequeños. Así como nosotros tenemos emociones con respecto a la situación actual, ellos también tienen emociones y muchas veces no saben cómo manejar estas emociones. Es importante poder enseñarles a ellos a descubrir, a identificar lo que están sintiendo, cuando es tristeza, cuando es cólera, cuando es frustración, ansiedad o miedo. Luego de enseñarles a identificar las emociones, es importante hacer empatía y validar estas emociones. Ellos deben aprender a sentirlas y además a gestionarlas. Si nosotros, por ejemplo, expresamos cólera gritando, ellos van a pensar y a entender que cuando uno siente cólera debe de gritar. Entonces es importante trabajar en nosotros para que con el ejemplo poder enseñarles, además de conversar con ellos. Es importante que los niños tengan información de lo que está pasando. La mejor fuente van a ser ustedes y esta información debe ser clara con un lenguaje adecuado para ellos. Es importante también que para que ellos, los niños pequeños, se sientan seguros, las rutinas les da seguridad. Saber que después, por ejemplo, del desayuno es la hora del colegio, hora virtual. Que después del colegio es la hora del juego. Que después del juego es la hora del baño. Mientras nosotros generemos una rutina y mantengamos esta rutina, los niños van a sentir seguridad. Tengamos momentos para estar con ellos, para hacer actividad física, por ejemplo, para el juego, para jugar con ellos, compartir con ellos esta parte tan importante del desarrollo que se da a través del juego, de la parte lúdica. Seamos tolerantes, tengamos paciencia. Así como nosotros nos estamos sintiendo frustrados, tristes, ellos también necesitan de nuestro apoyo, nuestra comprensión, sentir que los escuchamos, sentirse amados, sentirse comprendidos. Y la única manera es a través de nosotros ahora. Espero que se encuentren bien, que esta información les sea de ayuda. Que Dios los bendiga.